En el marco de los distintos convenios que está firmando la CGT a través de su secretario general Hugo Moyano, nuevamente un gran impulso a lo que es la historia de los argentinos, la historia de la base, de los cimientos de la República Argentina, que es el trabajo. El Instituto Nacional de Cinematografía junto a la CGT firmaron un convenio para que se pueda difundir distintos documentales acerca de la historia del trabajo en la República Argentina. Trabajar en conjunto con la CGT y con el Ministerio de Trabajo también es para nosotros, para el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales fundamental. Nosotros sabemos, son los trabajadores argentinos los que han construido la historia de nuestro país. Cuando los trabajadores peronistas fueron protagonistas de nuestra historia, en conjunto con el poder político, produjeron los años más felices de nuestra historia. Nosotros queremos agradecer a la CGT todo lo que ha hecho en relación a nosotros también. Hemos firmado por primera vez en los 52 años de existencia del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, el Convenio Sectorial Colectivo de Trabajo. A la clase trabajadora, a la cual también pertenecemos, por entregarnos sus héroes, para que nosotros hagamos películas con sus historias. Y como nos gustan los finales felices, sabemos que la clase trabajadora ha construido fundamentalmente con felicidad, con alegría y con amor a su trabajo. Entonces, para nosotros este proyecto nos conduce hacia ese lugar y nos llena de alegría también y de emoción. Así que lo haremos con todo nuestro empuje, con toda nuestra alma para llegar a unos resultados fantásticos que estamos seguros que vamos a tener por el armado que se ha hecho en la producción de este material. Muchas gracias por estar acá. Compañeros, compañeras, para nosotros es una enorme satisfacción tener la posibilidad de firmar este compromiso y lo hacemos a través de las secretarías que corresponden porque, como ustedes saben, la Confederación General del Trabajo abarca todos los aspectos que encierran en nuestra sociedad. Por eso que esta iniciativa, que surge de las organizaciones que tuvieron justamente esa iniciativa, a nosotros nos llena de enorme satisfacción y nos comprometemos en este lugar a poder ayudar en todo lo que sea necesario para que esta iniciativa que hoy se firma tenga el éxito que corresponde porque no se trata nada más ni nada menos que la historia del trabajo que es la historia de los trabajadores. Muchas gracias.